Hola. Manifestar una casa nueva puede ser un proceso emocionante. Aquí tienes algunos pasos que podrías seguir. 1. Visualización. Imagina cómo sería tu vida en esa nueva casa. Piensa en los detalles, el lugar, el tamaño, la decoración y cómo te sentirías al vivir allí. 2. Intención clara. Escribe tus deseos de manera clara y específica. Por ejemplo, quiero una casa con tres habitaciones en un barrio tranquilo. 3. Agradecimiento. Agradece por anticipado como si ya tuvieras la casa. Esto puede ayudarte a traer lo que deseas. 4. Acción. Toma pasos concretos hacia tu objetivo, como investigar áreas donde te gustaría vivir, ahorrar dinero o hablar con agentes inmobiliarios. 5. Mantén una mentalidad positiva. Rodéate de pensamientos y personas que te apoyen en tu camino hacia la manifestación de tu nueva casa. 6. Recuerda que la manifestación también implica paciencia y perseverancia. 7. Buena suerte en tu camino hacia tu nueva casa. 7. Buena suerte en tu camino.